El evento Ciudadanos del Año, impulsado por Grupo Salinas y el Gobierno del Estado de Puebla, celebrado en Atlixco, en el que estuvo presente el gobernador del Estado, Miguel Barbosa, y empresarios, reconocieron a cuatro personalidades, dos ciudadanos poblanos y dos ciudadanos veracruzanos, como ciudadanos del año por su labor social. Una de ellas fue la señora Librada Jerón, quien es activista social en pro de la conservación y cuidado de las tortugas marinas del Golfo de México. Su labor inició gracias al trabajo incansable de su esposo, el señor Marcelino Yepes. Muy hermoso, ya que todas las personas han reconocido nuestra labor por durante 50 años, de, ahora sí, de sufrimiento, de satisfacción, cuando ve uno una tortuguita cuando se va al mar y que ve uno su pequeñez y que ve uno la persistencia para poder lograr el objetivo de llegar a su liberación y para seguir subsistiendo en nuestro globo terráqueo. Asimismo, Ricardo Jiménez, poblano de nacimiento y coordinador de programas sociales en Imagina México, destacó que este reconocimiento es un gran impulso para seguir adelante y así servir e impulsar a más ciudadanos a hacer más cosas. Gran responsabilidad, una enorme satisfacción y los pies en la tierra y siguiendo adelante. Creo que esto debe servir para impulsar, para seguir haciendo más cosas y para invitar a estos empresarios, invitar al gobierno y a tanta gente de la sociedad civil para poder sacar adelante las cosas con el fútbol social, que es lo que me encanta. El evento duró poco más de dos horas y se llevó a cabo en un famoso restaurante ubicado en el corredor gastronómico de Atlixco, en donde se dieron cita a distintos empresarios poblanos para reconocer a los ciudadanos del año. Con información de Luis Castillo para STV Atlixco Puebla, Sofía Martínez.